¿Qué opinas sobre los refugiados? A ver, yo entiendo que sí, que lo están pasando mal y tal, pero tú sabes, aquí también lo estamos pasando mal, ¿no? O sea, primero que se ocupen de los de dentro y ya luego, pues si hay que ayudar a la gente, se ayuda, pero no sé, mi madre lleva cinco años en paro, por ejemplo, tío, y a ella no le dan paguita ni trabajo como le están dando a esta gente, ¿sabes? Vamos a aprovechar la Semana Santa Sevilla para hacer unas preguntas. Os voy a contar una serie de extractos del Corán para que me digáis un poco vuestra opinión al respecto. Os voy a decir todo de retahíla, ¿vale? Toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ahora es una deshonra. Se puede cometer insectos y casarse con su hija siempre y cuando pase de cierta edad, sea virgen y no se da casado. Si tiene un hijo rebelde, debe sacarlo a la calle para que la comunidad lo muestre apedreado. Si alguien se acuesta con un hombre, se condenará a muerte a los dos. Y un hijo maleducado es una vergüenza para su padre. Y si es una hija, le causará la ruina. ¿Qué pensáis sobre esto? Una amiguita bestia esta gente, ¿no? Una cultura poco tolerante, ¿no? Fatal, me parece fatal, sobre todo por la mujer. Un poco machista. Hombre, a mí no me parece bien. Qué injusto. Brutal. Hay una teoría, por ejemplo, en filosofía, no me acuerdo exactamente del nombre. No sé, nosotros no hacemos esas cosas, ellos. Nosotros aquí estamos para ver los pasos. Pero que dice que hay que respetar la cultura. Creemos en Dios, creemos en Jesús y ya está, tío. Aquí no se apedrea nadie por nada. No tienen que venir aquí a imponer nada y que se nos queden en su tierra. Igual que los hombres son libres por las mujeres también y no tienen que llevar el pañuelo a la cabeza. Los extremos aquí en España nunca han triunfado. Yo no tengo nada en contra. A mí también respeten a mí y a la cultura de Sevilla, bueno, de Sevilla y de toda España. ¿Creéis que es posible occidentalizar a este tipo de personas con estas creencias? Hombre, con la educación se consigue todo. Qué va a cabeza. Imposible. No. Es muy difícil, la verdad. Porque son distintos a nosotros. El cristianismo es una religión como más libre. No hay que hacer tantas cosas, no tiene tantas normas. Aquí en Sevilla es imposible. Hay muchos sentimientos. Estos tienen la cultura y están ahí cerrados. Pienso que es muy complicado porque es que ellos viven ahora mismo en una sociedad que están cerrados en el medievo, ¿sabes? ¿Qué opinas sobre los refugiados? Yo de eso no vine. Me parece bien. Mientras vengan y acaten un poco nuestras costumbres y no vengan a imponer la suya, bienvenidos sean. A acogerlos igual que, pues si vemos nosotros vamos a su país, nos acogerán a nosotros. Estoy de acuerdo con que vengan aquí a España y que tengan los derechos igual que todos, pero, por ejemplo, en la Guerra Civil nosotros fuimos refugiados en Francia, países como Alemania, Italia. Que no se pasen acatando derechos y con exigencia. Y ahora os voy a lanzar una sorpresita. ¿Qué me diríais si estos pasajes os digo que no son del Corán sino de la Biblia? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Que... Si esto es de la Biblia, cambia mucho la Biblia. ¿A la Biblia? Porque vamos, yo eso no lo recuerdo en la Biblia. ¿Cómo hace eso de la Biblia? Pues, ¿te dirías lo mismo? Yo cuando iba a hacer la comunión, a mí los de catequesis me decían que tenía que honrar a mi padre y a mi madre, que tenía que creerlo, que tenía que respetarlo, pero... Nosotros creemos lo que nos han enseñado nuestros padres de pequeños y eso no es lo que dices. Un libro escrito hace un montón de tiempo, lo que hay que hacer es una interpretación. No hay que tomársela al 100% a pedir la letra, hay que hacer interpretaciones. Y adecuarlo a la cultura que se vive actualmente. Ya, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la palabra de Dios, para interpretarla? Es muy fuerte, pero si lo dices, hay que cumplirlo. O sea, a mí no me decían nada de eso. Eso es cosa de los moros, yo. Un último extracto de la Biblia. No te hará imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinará a ella ni la honrará. Así que teniendo esto presente, ¿qué opinas de los pasos de Semana Santa? ¿Cómo? Pues, te puedo decir lo mismo que con el Papa. Esto ya es un poco contradictorio, la verdad. Muchas veces me pregunto, ¿y el Papa? ¿Para qué? Sí, esto es la cultura de Sevilla, esto es lo que se ha vivido aquí toda la vida. Tened en cuenta que la Semana Santa surge para acercar el Evangelio al pueblo. Yo creo que el ser humano es contradicción. Igual que aquí hay contradicciones, seguramente. En el contexto del Concilio de Treinta y demás, la mayoría de la gente no sabía leer. Los árabes también tienen contradicciones y en todos lados hay. Aquí no se mata a nadie por hacer eso, tío. O sea, se saca la vida y se saca el Cristo, pero no se mata a nadie como hacen ellos, ¿sabes? Y ya sabes, si te ha gustado suscríbete, compártelo en tus redes sociales y tirame ya.